Música 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 Si tus ojitos fueras Hay aceitunita verde Toda la noche estaría Huele que huele Huele que huele Toda la noche estaría Huele que huele Huele que huele Hay como el agua Hay como el agua Hay como el agua Esa es la guita al fuego Esa es la guita al fuego Música Música Solo bebe agua al diente Para olvidar Martirero de Cuba, Cuba Martirero de Cuba Solo bebe agua al diente Para olvidar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!